Al ministro lo llaman, señor presidente, le dicen Harold Bayer, hasta la ministra de Chabatay le dice Bayer, todo el mundo se lioca con su nombre, cuando es Harold Bayer, guardián del lucro. Que si se procede y hay mayoría para destituirlo, le habremos hecho un bien a Chile. Perdón, 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 ministra, no tiene ningún derecho a insultar a seno. Agresiones verbales y físicas entre parlamentarios y autoridades. Esta vez fue la ministra secretaria de gobierno, Cecilia Pérez, quien claramente insultó al senador del MAS, Alejandro Navarro, cuando éste se refería a la acusación contra el exministro Harold Bayer. Pero esta no es la primera vez que importantes figuras políticas, olvidando toda norma de convivencia, protocolo y respeto, agreden a sus pares por no estar de acuerdo con una opinión contraria. Uno de los casos más recordados es la agresión que en 1995 sufrió el diputado PPD Jorge Chausen por el congresista Udi Iván Moreira, durante un alto en la sesión de la Cámara en donde se discutían polémicos dichos de Augusto Pinochet. Este es el show de este pelota, estamos buenos a seguir escuchándote. Por aquel tiempo, otro tenso momento vivido en el Congreso fue aquel, en el que el senador de la UDI, Sergio Correa, agredió al diputado PPD, Jorge Soria, en el contexto de una visita del fallecido dictador. Pero si de agresiones se trata, por antonomasia, la más violenta fue la protagonizada por los concejales Francisco Prieto y Mauricio Soria, que en medio de un consejo municipal celebrado en Iquique, el año 2007, generaron una pelea descomunal. ¡Escopar! 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 Al contrario de lo ocurrido anteriormente, la ministra Cecilia Pérez reconoció que su acción fue reprochable, y aseguró que si debía pedir disculpas, lo haría. Y efectivamente, digo un chilenismo, ya no mirándolo a él. Si eso le molestó, no tengo ningún problema en pedir disculpas. Pero también, dentro del contexto de amargura, de impotencia, de injusticia, a cualquiera persona le habría referido. Otro fue el episodio de la diputada Marta Isassi y la ministra del Trabajo, Evelyn Matei. Todos hechos que dejan en claro que nuestros representantes son de carne y hueso. Y aunque no es justificación, se les nota que por sus venas, corre sangre.